Tienes que cruzar Tienes que cruzar Eres estúpida, subieron a la vereda Metiste allá El que nos sigue de frente le vas a ir subiendo más Eso no está Cruzado Cruzado No, no, siga, te lo va a llevar Y ahí se lo va a llevar Tiene que poner freno de mano Se lo va a llevar el agua, el corriente Yo creo que ya se lo está llevando Ahí intenta frenarlo Sí 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 Está haciendo mucho esfuerzo Se tiene que poner de costado Trabarlo